Pues ese reto que desde casa nos acercamos sobre todo a esta mujer, una mujer sencilla, humilde, que entrega parte de su vida para decirle al Señor sí y sobre todo para recibir al Redentor y para ser aquella gran peregrina, pero también gran reina en nuestra vida espiritual. Por eso, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos de fiesta y bueno, me acerco con el traje talar porque forma parte de esa acción en la cual muchos de nosotros seguramente nos revestimos, nos vestimos de fiesta y nos engalanamos porque estamos sobre todo de fiesta. Por eso, bienvenidos, bienvenidos los que ya se están conectando con nosotros a través de las llamadas telefónicas, a través de cada una de las plataformas que tiene disponibles en redes sociales Cristo Visión. Por eso, en este día de fiesta, nuestra madre engalanada con todas estas flores y qué belleza sobre todo decir, madrecita, aún así cuando no hemos podido por la situación que vivimos salir en caravana, salir a hacer las procesiones que solemos hacer, aquí estamos honrándote y sobre todo venerándote de manera especial. Por eso, por eso sí que diste al creador y que hoy reconocemos tu reinado en medio de este mundo en la cual vivimos. Por eso, bienvenidos a todos y aquí estamos. Y hoy, con razón de muchas cosas especiales, vamos a ver, porque es que Colombia, aún siendo muy, pero muy religiosa, nos damos cuenta de que ahí existen tradiciones populares que se mantienen, incluso costumbres que se mantienen y que nos hacen a nosotros acercarnos plenamente a una realidad espiritual. Cuando vivimos a nuestra madre del cielo, pues vemos cómo ella, desde su cultura, desde su intención, desde su parte familiar, vivió esa grandeza espiritual. Por eso, a todos aquellos que están en casa, quiero decirles, hoy vamos a ver cómo celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen en una localidad de Venezuela, porque allí también vivimos esta oportunidad, vivimos esa gracia. Porque María no es solamente de Colombia, María es de todo el mundo. Y por ello, nosotros también vivimos esa experiencia, estando allí en una comunidad llamada Pregonero, que en este momento está en sintonía, pues, de Cristo Visión. Y Pregonero ha sido una de las comunidades que ha tratado de mantener Cristo Visión en cada uno de sus hogares, para poder ir llevando el día a día y ver sobre todo el mundo con los ojos de Jesús. Por eso, saludamos a todos los chácaros, se le dice a los pregonereños, a todos los chácaros les saludamos. Y en este momento, pues, vamos a hacer un recuento, también de lo que se vive allí, hay una devoción, está la Virgen del Carmen de la Caña Brava, que es una de la vocación del Carmen, pero también aparecida allí en la Caña Brava, se le llama al sector. Pero también en esta oportunidad vamos a hablar de la Virgen del Carmen de la Roca, que fue una situación que pasó allí, de un milagro en la cual mucha de la gente se acerca a Mamita María para que Dios le haga los milagros. Porque hay que tener algo en claro, la Virgen no hace milagros, la Virgen acude a su Hijo amado, a Dios Padre, para que los milagros se puedan dar, es una intercesora nuestra. Por eso, entonces, le decimos a todos ustedes que estamos dispuestos, y también, aún así, uniéndonos a toda la Iglesia de Colombia, también en Venezuela, en esa peregrinación virtual que tenemos al Santo Cristo de la Grita, y que muchos de los cristovidentes también siguen a través de Cristovisión, porque Cristovisión también peregrina. Por eso, sin más preámbulo, vamos a dar parte de esa grandeza, sobre todo, de lo que tenemos para mostrarles hoy, cómo vivimos, cuál fue la historia, y a lo largo de la historia, vamos a ver algunas fotografías que a lo largo de estos años, se han podido tomar en virtud de esta devoción que tiene la gente de Uribante, municipio de Uribante, Táchira, Venezuela, con respecto a Nuestra Señora del Carmen. Por eso, atentos todos, vamos a ver, porque hoy la Iglesia está de fiesta. De la devoción a Nuestra Santísima Virgen del Carmen de la Roca, de Pregonero, municipio Uribante del estado Táchira, Venezuela. El origen de esta devoción se remonta desde el año 1943, precisamente en el sitio denominado La Roca, en la vía que desde Pregonero conduce a la población de La Grita y las aldeas circunvecinas, carretera para el momento en etapa de construcción. El señor Julio Vivas transitaba con su vehículo en horas de la noche. No conociendo bien la vía, el viajero conducía con susto y sorprendido por el estado de la misma, de pronto su carro se deslizó, quedando colgado de los cuatro cauchos traseros y a punto de irse por el abismo. En medio de la oscuridad y el frío reinante, aclamó a la Virgen del Carmen para que no lo dejara ir y morir en ese momento. Y así sucedió. Ocurrió el milagro y nada le pasó. Alumbrándose con un fósforo, el viajero colocó una pequeña piedra, marcándola con una tiza donde le sucedió todo. Para darse cuenta del sitio al otro día. Entonces, construyó allí una pequeña capilla con la imagen de la Virgen, que le había ofrecido como testimonio del milagro y agradecimiento. Ya para el año 1954, la devoción hacia la Virgen seguía creciendo en medio de la oración. El culto mariano comienza como admiración, pues para el pueblo chácaro, este milagro concedido por la Virgen fue recibido como un mensaje de lo que hace tan grande al hombre teniendo fe. En ese año, la imagen de la Virgen es trasladada hacia otro lugar cercano, donde actualmente está la capilla, para construirle otra sobre una laja, donde muy poco se apreciaba. permaneció allí hasta 1963, pues un derrumbe se llevó la capilla. Los choferes, como fieles devotos hacia la madre de todos, la acogieron como su protectora. De allí entonces la denominaron Virgen del Carmen de la Roca, patrona de los conductores, y ya para el año 1963 levantaron una capilla más grande en un lugar más visible y con una imagen que pudiera ser venerada por todos en su honor. Ya es común ver decenas de velas alrededor, puestas por los conductores y viajeros que pasan por el lugar, y se detienen a orarle. Igualmente los choferes mandan a bendecir escapularios e imágenes, los cuales cuelgan y pegan en su vehículo a manera de escudo. La devoción a esta advocación se ha extendido desde la aldea Saizayal, Cacerío Las Puntas, de la parroquia Juan Pablo Peñalosa, del municipio Uribante, para el Táchira, Venezuela y el mundo. Con peregrinos que venidos desde diferentes partes durante todo el año, pagan sus promesas, rindiéndole culto a la Virgen del Carmen de la Roca, por los milagros concedidos. La fiesta en honor a la Virgen se celebra en el mes de julio, tradicionalmente llamada la festividad de los choferes, que fortalece el acervo religioso y cultural de Uribante. Entre el 16 y 24 de julio de cada año, propios y extraños se reúnen para celebrar con regocijo este encuentro de los choferes, que es una algarabía, donde se rige una programación que contemplan actividades religiosas, culturales, sociales y deportivas. Todos los conductores se concentran en el sitio de la roca, para bajar la imagen de la Virgen en medio de una majestuosa carroza y la caravana que sobrepasa los 500 vehículos, ciclistas, caballería y peregrinos a pie, que desde su traslado, es paseada con música, pólvora, repiques de campanas, acompañamiento de la banda municipal Bolívar, con sus melodías por las calles del pueblo, y luego trasladada hasta el templo parroquial San Antonio de Padua. Por la noche, tiene lugar la serenata, donde los artistas del pueblo e invitados de otras partes del país, llenan de colorido esta fiesta, que tiene como escenario la Plaza Bolívar, y el pueblo que se concentra dando testimonio de su fe, resultando una actividad de mucho colorido. La celebración de la Santa Misa Central, en su honor, se realiza en el Templo Parroquial San Antonio de Padua. De igual manera, la novena es realizada en el sitio de la roca, en horas de la noche. Es así como María, Nuestra Señora del Carmen, fortalece a cada uno de los choferes uribantinos, y aún así no siendo de uribante, se han dejado arropar por su santo manto. Les invitamos a vivir la novena, que son mensajes de Dios bajo su palabra, y que en tradición de fe, nos fortalecen para seguir nuestro camino. Muy bien, queridos cristovidentes, aquí con Mamita María, y de verdad que a nivel, pues, universal, vivimos esta grandeza, esta fiesta, que viene desde la antigüedad, y que desde el Antiguo Testamento, ya el Monte Carmelo existía, y desde allí se transforma esa grandeza de nuestra vida. Por eso, vamos a ver qué cristovidente está acompañándonos en esta tarde, ya es necesario también recibir algunas llamadas, a ver cómo Mamita María le bendice, le arropa, le custodia, le protege, le acompaña en este tiempo, un tiempo que hemos asumido como difícil, pero con Dios, todo se puede. Marina, buena, María, buenas tardes, María. Buenas tardes, padre, ¿cómo estás? Bendecido por el Señor, y hoy, con Mamita María aquí, de la mano. Sí, señor, sí, señor, padre, sí, señor. ¿Cómo vas, María? Cuéntame, ¿cómo vives la fiesta de la Virgen del Carmen en tu casa, en este día? Pues, en el momento yo me encuentro sola, pero entonces prendí la televisión para escuchar la coronilla, y estoy conectada, sí, señor. Ajá, ¿y cómo la vas a terminar de vivir esta fiesta? Porque hoy celebramos a la Virgen del Carmen. Sí, señor, con mucho amor, con mucho amor, pidiéndole a la Virgencita que nos bendiga, que nos siga bendiciendo, y que siga bendiciendo nuestros hogares, los hogares de nuestra familia, y sobre todo, pidiéndole a la Virgencita que ella, con su inmenso amor, bendiga a todos los trabajadores de la salud que luchan día a día por salvarnos. Muy bien, María, gracias de verdad por estar con nosotros. Cristovisión está acompañándote, y es una dicha de que estés sobre todo, y que lo digas así con alegría, porque Cristovisión está en tu casa, y eso es importante, y Cristovisión hoy te lleva a contemplar esta gran fiesta de nuestra Santísima Madre del Cielo, la Virgen del Carmen. Por eso, a todos los cristovidentes, ánimo, 747-0710, pueden comunicarse con nosotros, y sobre todo, nos hacemos eco de toda esta realidad. Olga, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? De Cartagena. Muy bien, de Cartagena. Gracias, Olga. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Olga. Buenas tardes. Padre de Cartagena. Muy bien, escúchame solo por el teléfono, Olga, porque si haces retorno, entonces hasta ahí se cae la llamada automáticamente. No, es que está cayendo un aguacerazo. Ay, Dios mío, pero bendito sea Dios. Todos los 16, es Olga, te voy a preguntar algo. Los 16 de julio siempre suele llover, ¿verdad? Sí, sí, padre, sí. Bueno, en Venezuela era algo impresionante cuando salíamos a las peregrinaciones, a las caravanas con la Virgen, siempre, siempre llovía. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué? Pues siempre esa agua la recibíamos del cielo para que arropara parte de nuestro territorio, de nuestra vida. ¿Y cómo vives la fiesta, Olga? Bueno, yo aquí sentadita viendo el programa y contenta porque yo soy muy fiel a la Virgen del Carmen. Soy muy fiel. Muy bien, Olga. Y eso quiere decir de que tú tienes el escapulario, ¿verdad? Claro. ¿Seguro? Aquí lo tengo puesto. Muy bien. Entonces, yo lo traje por aquí para mostrárselo a todos los cristovidentes. Un hermoso escapulario que me regalaron hace muchos años las Madres Carmelitas. Mire qué belleza estos escapularios, son tan delicados. Las Madres Carmelitas me regalaron estos hermosos escapularios. ¿Y qué significa para ti, Olga, un escapulario? Uy, Padre Jackson, significa mucho. Yo ando con un escapulario a toda hora y me dicen, come camándula. No importa. Muy bien, no importa porque el que tiene el escapulario es el escudo que Mamita María dio a San Simón Stock para poder, sobre todo, guerrear, proteger, custodiar. Y parte de ello, esto es lo que hace el escapulario. Reviste. Y por eso el escapulario, una vez que nos lo colocamos, yo no me lo coloco porque no me entra. Mire, tengo la cabeza muy grande. Pero, sin embargo, lo conservo, siempre lo llevo, lo guardo. Y yo dije, hoy lo saco de la cartera porque de una u otra manera, pues no me lo he colocado porque no me cabe. Pero bueno, ahí vamos, Olga. Entonces, Olga, gracias por estar con nosotros, por compartir la grandeza y la bendición de Dios y que cada católico hoy, hoy y siempre nos revistamos del escapulario. El escapulario es una vestidura, es una protección que desde la parte material nos lleva a vivir desde la fe, esa protección espiritual. Desde Bucaramanga, Juliet, buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre Jackson, ¿cómo estás? Bendecido por el Señor, ¿cómo estás tú? También bendecida y agradecida con Dios por ti, me salió la llamada. Ay, qué bueno, eso quiere decir que hoy es un día de fiesta. Y cuéntame, Juliet, ¿cómo vives la fiesta de la Virgen del Carmen en casa? Bueno, esa vez fue todo totalmente diferente. Participamos en la Eucaristía a mediodía desde la Catedral Primada. Esa mañana le hicimos la oración a la Santísima Vida, nosotros tenemos nuestro altar. Yo, mi mamá, mi hermana y yo. Ay, muy bien. Bien, eso quiere decir que todos, pues, nos arropamos de mamita María. Cuando hacemos un gesto, una ejaculatoria al Santo Rosario, estamos llevando flores a mamita María, ¿sí o no? Claro que sí, Padre. Bueno, y cuéntame, ¿en tu casa hay choferes o no? No, señor. No hay, tienes que aprender a manejar. Pero no solamente la Virgen del Carmen es patrona de los choferes, sino también de los viajeros. Por ello, cada uno de los que viajamos nos encomendamos siempre a mamita María bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen. Una de las devociones también antiguas que tiene esta realidad espiritual que todos profesamos y que todos peregrinamos. Por eso, hoy no vamos a dejar el santo escapulario. El santo escapulario tiene que cubrir. Y se dice que parte de nuestra historia en la tierra debería estar acompañada siempre y protegida por el escapulario. Entonces, desde Bogotá nos llama Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Bueno, creo que Ana se quedó muda. Entonces, vamos a ver por aquí, saludamos en este momento a las hermanas misioneras, Carmelitas Misioneras, que nos acompañan en esta tarde. Ellas, pues, se encuentran, a ver si me ayudan, ellas se encuentran en Sabaneta, Antioquia. Buenas tardes, hermana Marisol Riaño y hermana Marta Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué rico estar con ustedes hoy compartiendo en esta fiesta tan importante. Qué bueno, hermanas. Gracias a todos los cristovidentes, qué rico este espacio que nos han invitado. Muchas gracias. Qué bueno, hermanas. Como hermanas, Carmelitas, hoy están de fiesta, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Hoy estamos con nuestra madre del Carmen. Claro que sí, hermanas. Entonces, desde la vida misionera, contemplamos la grandeza de aquella mujer que nos arropa, que nos custodia y que nos da instrumentos tan importantes como estos, que es el escapulario. A nosotros nos gustaría, hermana, saber que ustedes, como Carmelitas y más aún como misioneras, pues, tienen un camino, pues, de contemplar esta devoción, que nos ayuden. Los cristovidentes escuchan este cura y dicen, ay, no, ese padre hablando más. Pero ahora las van a escuchar a ustedes, hermanas, explíquenos, ayúdenos con respecto a esta devoción a nivel de todo lo que ustedes hacen y de todo lo que ustedes, pues, transforman. Bueno, la devoción de la Virgen del Carmen, como ya lo saben todos, viene, es una tradición antigua, es de la orden del carmero, y es, ella dio el escapulario como signo de protección, como buena madre que es, ella quiere proteger a sus hijos, y eso es lo que hace con el carmero, porque el carmero sabe y es un momento de crisis justo cuando ella entrega el escapulario. Y nosotras, como Carmelitas Misioneras, esa es nuestra misión al tener a María como madre, pero recordemos que no se puede ver a María sin Jesús y a Jesús sin María, ¿no? Entonces, eso es nuestra misión de Carmelitas Misioneras, hacer es contemplar este misterio para poderlo entregar al servicio de una iglesia que nos llama. Exactamente, y entonces, por eso nuestras obras apostólicas se ven traducidas también en esa misión, en hacer también protección, acompañamiento para las otras personas, María nos cuida, nos protege, nosotras también como Carmelitas Misioneras desde las diferentes obras, debemos también hacer eso, ser protectoras, cuidar a nuestros hermanos. Muy bien, hermana Marta, de verdad, pues, y Marisol, escucharlas a las dos, y desde la acción que ustedes llevan, desde la acción espiritual, la acción pastoral, sé que tienen, pues, allí un colegio, porque coordinan un colegio, ¿verdad? Y de igual manera, también están estudiando enfermería. A ver, cuéntenos eso, porque debajo del manto de Mamita María, Nuestra Señora del Carmen, también ustedes hacen todos estos ejercicios que ayudan a crecer a la iglesia y a mostrar esa devoción a Mamita. Claro que sí, nuestro padre fundador Francisco Palado siempre nos ha dicho, nos enseña mucho el amor a Dios y amor a los prójimos, y el estudiar, en mi caso, enfermería, es una forma de prepararme para servir al prójimo, para cuidar a la persona que más lo necesita. Yo creo que todos hemos estado enfermos en algún momento, y es cuando somos más vulnerables. En ese momento, necesitamos esa mano cercana, esa presencia de Dios amor, que nos cuida, que nos acompaña, y bueno, esa es la idea de estarme formando como enfermera, para servir a los hermanos que más lo necesitan. Muy bien. Y desde la educación. Sí, dígame, dígame, hermana Marta. Marisol. Marisol, Marisol. Y también desde la educación, que es una gran plataforma educadora de evangelización, desde allí nosotros ayudamos a forjar estos proyectos de vida que van en un crecimiento de la fe, en un crecimiento de esas virtudes de María, nuestro fundador, nos lleva a ver a María como la jardinera del alma, ¿no? Entonces, en nuestra plataforma educativa también enseñamos desde ese amor, en la vivencia de esas virtudes, en lo cotidiano, en el día a día, vivir la fe de la manera más sencilla, como lo hace María, saliendo al servicio, al encuentro del otro, viviendo esa esencia del ser cristiano, que es ese amor incondicional. Muy bien, hermana Marisol, qué bueno. Esto nos da a todos, sobre todo, el ejercicio pastoral que invita a muchos de los cristovidentes que viviendo la vida espiritual también se puede obrar, desde la educación, desde la acción de la salud, más aún en estos tiempos, darle esperanza. Y a ver, hermanas, explíquenos eso, ¿qué significa Carmelo? Carmelo como tal significa jardín. La tradición de los cumberos carmelitas en este monte de Palestina es ese de fecundidad, jardín florido, es el adorno, ¿no? De hecho, la misma Bimbia lo dice, la belleza del carmel me interesaron, porque es esa fecundidad, esa belleza del carmelo. Y bueno, a nivel de orden, que somos del carmelo, pues los primeros carmelitas que se instauraron allí como hermitanos en este monte de Palestina, honraban a la señora del hogar, la primera capilla que se construyó allá, era la señora del hogar. Entonces, esa señora era la más hermosa, la más bella, y de ahí surge como todo ese cariño a María, y también, por lo tanto, la herencia que nosotros tenemos de tratar de cultivar las virtudes como ese jardín, como si nuestra alma es un jardín florido. Muy bien, hermana. El carmelo significa contemplar, contemplar, contemplar esa realidad para llevar a un Dios encarnado. Es correcto, porque el carmelo es precisamente eso, oración y también llevarlo a la acción, llevarlo a eso que contemplamos con el Señor, llevarlo a los demás. Muy bien, hermanas. Entonces, ustedes que comparten esa acción pastoral y que nos llenan a todos, yo sé que todos los cristovidentes en este momento están compartiendo, están viendo y diciendo, mira, unas hermanitas ahí, pues es eso, dar a conocer que desde el manto de mamita María también nos reconocemos arropados, protegidos, custodiados, y qué bueno, qué grande es el Señor cuando nos ha dejado a esta gran mujer para que por medio de ella vayamos a Él, a ustedes, ¿dónde tienen sus comunidades, en qué países se encuentran, solo aquí en Colombia, qué suelen hacer a nivel de toda la distribución de la comunidad? Bueno, nosotros nos encontramos en más de 39 países en todo el mundo, en los cinco continentes. Gracias a Dios es un gran regalo del Señor y también de la Santísima Virgen María, que podamos estar en todos los lugares. Y por nuestro carisma, que es el de la comunión, el de ser unas con la iglesia, estar donde la iglesia nos necesite, por eso tenemos multiplicidad de apostolados. Entonces tenemos la educación a través de colegios, a través de diferentes obras apostólicas educativas. Tenemos en otras partes también la salud, además de la pastoral social, la pastoral parroquial, la promoción de la espiritualidad. Nuestro carisma permite que podamos estar en diferentes frentes donde la iglesia nos necesite según el momento actual. Y en Colombia estamos, pues, en Pasto, estamos en Aguajira, estamos en Bogotá, estamos en Cali, estamos también en Antioquia, muchas partes de Colombia. Muy bien, hermanas, qué bueno. Esto nos da a todos la universalidad de la iglesia, por eso nos llamamos católicos, porque... Claro, además, es que el Carmelo es fraternidad, entonces extiende, extiende su horizonte, ¿no? Muy bien, yo siempre me he visto cercano a la Virgen del Carmen, bueno, porque es nuestra madre, lógicamente, pero también vivimos esa riqueza de que existen congregaciones, bueno, bajo esta vocación del Carmelo, y que cada una de ellas, pues, se entrega a su manera, a su estilo de vida, en contemplación, en vida activa. Hermanas, ustedes tienen para Mamita María un canto hermoso. Eso sería bueno que todos los cristovidentes vean, porque es que hay cristovidentes que dicen, ¡ay, no! Eso de ser religioso, eso de ser... No, 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 eso es muy aburrido, pero nosotros no somos aburridos, el hecho de ser sacerdotes, de ser religiosas, de entregarnos plenamente a Dios, nos invita a componer, a darle a Mamita María, a Dios, primeramente, pues, nuestros cánticos, entonces, las escuchamos. Bueno, este canto tiene una historia muy importante y está basada en los comienzos de la Orden. San Simón Estor, la Orden estaba viviendo sus momentos difíciles, y él suplicaba con esta oración, que es, vamos a cantar a la Virgen, su protección, su signo, y es cuando ella le entrega el escapulario a toda la Orden. San Simón Estor, la Orden. San Simón Estor, la Orden. San Simón Estor, la Orden. Muy bien, muy bien, gracias hermanas, Marta y Marisol, Marisol y Marta, de verdad que lo que ustedes hacen, pues Dios, sobre todo es para agradar a Dios. Eso es lo importante. Y bueno, hermanas, dentro de todo esto, dentro de toda la fiesta, allí donde ustedes se encuentran, en Antioquia, ¿cómo se vive esta fiesta particularmente? Bueno, es que la Virgen del Carmen es muy querida en todos lados, ¿cierto? Acá, pues naturalmente siempre se hace la procesión con todos los transportadores, obviamente nuestro colegio es una fiesta muy grande. Ahora, con todo este cambio de la virtualidad, pues lo celebramos de hecho con la comunidad educativa de manera virtual. Lo hemos hecho celebrando la Eucaristía en su primer momento, colocando a María por intermedio del Señor toda esta situación que vivimos. Durante estos días hemos realizado la novena de la Virgen, entonces también realizamos un video con los chicos, es algo que nos facilita la virtualidad, el compartir y el ver qué todos estamos haciendo desde este crecer en la devoción mariana. Y terminamos con un delicioso picnic, donde todo su picnic virtual, online, donde se vivió un momento de fraternidad en todos los estados. Qué bueno, qué bueno, hermana Marisol, hermana Marta, qué bueno es tenerlas con nosotros. Y también hemos hablado de las distintas realidades, porque cada cultura vive esta fiesta a su manera y aún así, desde la oportunidad que tenemos como católicos, siempre acentúa la Santa Eucaristía. Siempre es el centro y por eso María siempre nos va a conducir a su hijo amado. A ver, hermanas, ¿por qué la Virgen del Carmen tiene sus brazos al niño Jesús y por qué lo pone ahí delante? Sí, porque no podemos entender a Jesús, a María sin Jesús. El Papa Juan Pablo II decía que, hablando de Rosario, que rezar el Rosario era ir a la escuela de María para leer a Cristo. Por eso ella siempre nos lo está entregando, es esa actitud de entrega, de que esté con nosotros, de que esté para nosotros también. Por eso también los Carmelitas vivimos en los ejes de Jesucristo, porque nosotros correspondemos a esa entrega con la entrega de nuestra vida. Y es fiarnos de Dios, fiarnos de Jesucristo, así como ella nos lo enseña en las bodas de Cana. Ella no le dice a Jesús que haga, sino ella nos enseña a confiar en Jesús. Y por eso dice, hagan lo que Él le diga, que Él nos dará la respuesta correcta, en especial en este momento que vivimos. Muy bien, eso quiere decir que siempre vamos a encontrar que María nos pone esa Jesús, no ella. Ella no puede ser el centro, sino su Hijo amado es el centro de todo. De manera de que nuestra vida espiritual y religiosa es cristo-céntrica. Porque es que algunos dicen, hermanas, y que todos los cristo-videntes vean, que dicen, ay, es que la Virgen María para mí lo es todo, ¿y Dios dónde queda? Y Jesús, que es el signo de la salvación realmente, ¿dónde queda? Entonces, a mí me gustaría que ustedes me dijeran, a ver, la hermana Marta, ¿por qué la vida, vivir este estilo en la enfermería? ¿Qué significa esa labor desde todo el ámbito pastoral sobre todo? ¿Y por qué desde las misioneras carmelitas presentan este servicio? ¿Qué significa eso? Bueno, la enfermería es servicio. La enfermería es atender. Y si nosotros podemos curar, ayudar a que el cuerpo, la salud física, se restablezca, eso es algo muy bueno, eso lo puede hacer cualquier persona, sin demeritar a nadie. Pero nosotros somos personas integrales. También tenemos alma, también tenemos muchas otras dimensiones que se enferman, que están muchas veces mal y que necesitan ser atendidas. Por eso nuestra visión como religiosas desde la enfermería está el poder cuidar el alma y cuidar el cuerpo. Y desde las carmelitas misioneras, pues, de hecho, nuestra congregación surgió en un momento en el que estaba también la peste en España y se necesitaba ese servicio a las personas más pobres, más desprotegidas, que morían solas, que, bueno, que estaban contagiadas, en fin. Entonces, ahí es hacer iglesia, ahí es mostrar el rostro de Dios que nos cuida y ayudar a que la persona vea ese rostro amable a través de un cuidado. Muy bien, hermana Marisol, hermana Marta, gracias por esa explicación. Y sobre todo, yo quiero agradecerles, de verdad, por estar con Cristo Visión. Y estos minuticos sé que van a traer muchas vocaciones religiosas. Te lo pedimos, Señor. Es uno de los deseos. Es uno de los deseos que tenemos todos los sacerdotes, todas las religiosas, de que vengan jóvenes, que se animen a decirles sí a Jesús y que asumamos ese reto, porque estamos en un reto, en un tiempo que amerita reto. Por eso le agradecemos, hermana Marisol, desde esa parte educativa que lleva a ustedes y también, hermana Marta, pues, ese compromiso al servicio con los demás. Yo les agradezco como sacerdote de parte del Padre Ramón y de toda la plataforma de Cristo Visión porque es dar a conocer, bajo la vocación del Carmen, también aquellos servicios que ofrecen a toda la humanidad grandes caminos para encontrar a Dios. Yo les agradezco y quiero pedirles, hermanas, que sigan con nosotros y a todos los queridos cristovidentes que continúen con nosotros porque seguimos mostrando la gran fiesta de la Virgen del Carmen desde Colombia y también, aún así, desde Venezuela, que es uno de los países que ha sido tan golpeado, pero que aún así siguen llenándose de esperanza para vivir estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias, Padre. A ustedes también, a Cristo Visión, agradecerles toda la oportunidad que nos dio de compartir la novena y hoy, en este día, muchas gracias por este espacio de evangelización. También nos enriquece mucho en todos los contenidos de ustedes. El Señor los bendiga a todos los cristovidentes. El Señor los bendiga que sean familias llenas de la presencia de Dios acompañados de la protección de la Santísima Virgen María. Por eso, quedémonos con Dios y con María. No seremos nunca desraudados y llegaremos a puertos seguros. Muy bien, entonces, así es, queridos cristovidentes. Entonces, gracias, hermanas. Y que este momento nos lleve a cada uno de nosotros a contemplar la grandeza, la riqueza de esa mujer que nos ama y de esa mujer que nos tiene común como aquella madre que nos abraza y que nos cuida y que es protectora. Por eso, vamos a continuar, pues, en este momento, porque cabe destacar que estamos también viendo las tradiciones, cómo se vive tradicionalmente esta fiesta en Venezuela, específicamente en Pregonero, estado Táchira, Venezuela. Allí una vocación, la vocación de la Virgen del Carmen, pero sobre todo bajo esa historia que hemos escuchado y que nos da a nosotros sobre todo parte de que Dios es el que hace el milagro. María simplemente es intercesora. Por eso, continuemos viendo estas imágenes y desde allí, pues, contemplemos un poquito que cada vez que María nos ayuda, que nos fortalece, pues, nosotros nos vamos sintiendo cada vez como más atraídos a ella. Miren, esto es en el lugar de la roca donde sucede este milagro que se dice que María fue aquella mujer que en ese momento fue pronunciada por los labios de aquel hombre, aquel hombre que iba desconociendo la vía y que casi por un precipicio se va. Esta fiesta particularmente se agasaja, digámoslo así, con muchísima gente y sobre todo en oportunidades se dan quizás la manera para mostrar las advocaciones de la Virgen María, que es una sola, pero que en María, Nuestra Señora del Carmen, se coloca totalmente esa realidad. Al igual que, este, cada año se va haciendo esa consagración, se va acercando tanta gente, allí estoy yo, mire, como ustedes pueden ver, ya compartiendo en esta iglesia de pregonero, tuve la oportunidad en este pueblo de ser párroco y también de poder llevar esta fiesta. Mucha gente, cantidad y multitud de personas que aún así tenían esa riqueza de la devoción a Nuestra Señora del Carmen. Y allí, pues de la caña brava y de la roca, pues siempre se solía hacer estas majestuosas caravanas, con sus carrozas, los vestidos de la Virgen, pero más aún, el Santo Rosario, la peregrinación. Quien camina con María va directamente a Jesucristo y por eso estamos mostrando todas estas imágenes, que en muchas oportunidades se trataba de cambiar, se trataba de mostrar a la gente, pues esa bondad, esa riqueza espiritual, sobre todo que tenemos a María como madre y que nos acompaña. Cada uno de nosotros, allí están las carmelitas, cada uno de nosotros vemos que hay oportunidades para ir viviendo esa majestuosidad espiritual, porque María siempre va a apuntar a llevarnos a Jesús. Por eso lo decían las hermanas, allí siempre Jesús está al frente de María. Y cada uno de nosotros nos sentimos, sobre todo desde Cristovisión, en esa fiesta, nos queremos unir a todos los choferes, a todos los hombres y mujeres que de una u otra manera también sienten esa cercanía a esta vocación. Muchos choferes, muchas personas que han llegado y sobre todo dicen, incluso en los momentos difíciles, en los momentos de un accidente, dicen, Virgen del Carmen. Y muchas veces el carro se para, algo pasa y pareciera mentira, pero la Virgen del Carmen nos trae a nosotros protección. Allí vemos la Virgen en las noches de gala que se hacían en la serenata a Nuestra Señora del Carmen de la Roca, ¿verdad? Allí era el lugar, eso es un cerro de piedra y si de esa malla para abajo queda un abismo, ahí fue donde sucede este milagro. De igual manera, pues ahí está, el carro hubiese caído a ese río, pero sabemos que Dios en su poder infinito, pues nos ayuda. De igual manera, allí en las oportunidades, en las noches, se solía hacer la novena o se suele hacer por esta situación, muchas familias se encuentran en casa, pero allí está, cada vez los fieles aportaban para dar y para poner los nuevos vestidos a Nuestra Señora y allí están las hermosas carrozas, siempre iniciando con el Santo Rosario. Ahí estábamos rezando el Santo Rosario, compartiendo sobre todo la oración especial y peregrinando hacia el pueblo. Es aproximadamente 7 kilómetros y medio desde el lugar de la roca hasta el pueblo. Allí estamos ingresando en la entrada al pueblo con más de 300, 400, 500 carros, dependiendo ya los últimos años por la misma situación, pues ha bajado los sacerdotes que estaban en el pueblo esperando para bendecir a la gente y bendecir los carros. Esto siempre se suele y se acostumbra, esa es la imagen antigua que aproximadamente tiene 73 años y entonces en esta imagen pues se fortaleció mucho la devoción. Allí tenemos un obispo oriundo de este pueblo, también se hacen sesiones solemnes y en pos de esa riqueza, de esa parte espiritual, todo está en torno a la iglesia, todo está en torno a la Virgen María. Por eso desde la iglesia, desde ese centro espiritual, desde esa parte en la cual nosotros nos creemos y creemos que el mismo Jesús actúa en nosotros, pues es porque María también le ha pedido por nosotros. Por eso, queridos cristovidentes, cada momento en que agasajeamos, en que compartimos esta gran fiesta, pues nos lleva a sentir y a pensar que no estamos solos, que mamita María nos acompaña. Allí está el templo parroquial, en una de las novenas, compartimos pues a los pies de la Virgen del Carmen de la Roca. Esto es, esto forma parte de todas esas celebraciones y que hoy en Uribante también se hace la 78 bajada de la Virgen del Carmen. Entonces, aquellos que están en casa, pues esa es nuestra realidad espiritual y poder sentir que nos hacemos cercanos no solamente a una imagen, porque aquí vemos la imagen y decimos tan bonita la imagen con flores, es saber el misterio. Ese es el misterio. Si tú tienes el misterio del Señor en tu vida, mamita María siempre va a ser esa puerta por la cual muchos de nosotros vamos a ingresar. Por eso, queridos cristovidentes, a ver, el tiempo se va muy rápido, sé que muchos quisieron estar llamando y se acercaron, pero es mucho contenido, pero sabroso, para conocer y para exaltar esa grandeza. Vaya mis saludos para todos los chácaros, para todos los uribantinos y también para todos los choferes, los navegantes, los policías hoy en su día, al igual que allí en Venezuela, pedimos que la Virgen custodie y también acerque a los militares, especialmente al ejército venezolano, que lo acerque a esa realidad espiritual, porque padece Venezuela, pues una situación muy fuerte y difícil. Sin embargo, con ella todo se puede, porque Jesús lo transforma, lo hace todo. Por eso, a aquellos queridos cristovidentes, yo quiero invitarles, hoy en honor a nuestra Madre del Cielo, digamos todos a la Virgen Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes. No, 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 yo no sé qué pasó, a ver, los que están en casa, se me quedaron dormiditos, qué pasó, a ver, a ver, despertémonos, porque hoy estamos de fiesta, y como estamos de fiesta, que esas almas salten de alegría, como saltó el alma de María al recibir esa gran noticia de que sería la Madre de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañen siempre. Amén, amén, amén. Y quédense, porque venimos con el Santo Rosario. Dios me los bendiga grandemente, y recuerden, continuamos y seguimos caminando bajo el valor del Evangelio. Fiesta de Nuestra Señora del Carmen Damos gracias a Dios por permitirnos estar hoy acá. Como ustedes saben, hoy celebramos el día de la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores.